Fue un sueño que yo tenía desde chica y que pues con el logro de esfuerzo y dedicación tanto de mi familia como mía pude ingresar al Colegio del Aire. También tengo familiares militares, fueron también los que me impulsaron a seguir este sueño. Ahorita me encuentro realizando el curso de aplicación táctico-administrativo aquí en la Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea. Este primero que nada yo cuando terminé el bachillerato ingresé al Colegio del Aire en la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea con la especialidad de controlador de vuelo. Actualmente pues soy controlador de vuelo y mis funciones son brindar seguridad a las aeronaves cuando se encuentran realizando operaciones aéreas.